Mientras en Oaxaca el gobernador Alejandro Muradino Josa convoca a las fuerzas sociales progresistas a recomponer el tejido social dañado por el anterior gobierno de Gavino Cue, Noel Cruz Pinacho, secretario general del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e instituciones descentralizadas de carácter estatal de Oaxaca, apuesta a la confrontación y descomposición al cesar a más de 50 delegados sindicales. El día de ayer nosotros nos acercamos al gobierno ya de manera personal, particular para solicitar una audiencia, audiencia que se va a llevar a cabo el día de hoy. Entonces nosotros confiamos en la buena voluntad del gobierno y del gobernador ya en funciones, Alejandro Murad, para que se le dé una pronta y correcta solución a nuestro problema. Es por ello que los delegados y trabajadores de base del Spitzeo aseguran que seguirán con la toma de oficinas centrales de este sindicato y se quitarán hasta lograr una mesa de diálogo con la Secretaría de Administración para dar solución a esta problemática. Inicialmente surgió a raíz de una declaración que hizo nuestro dirigente de un desfalco de 177 millones de pesos del fondo de pensiones, situación que sí nos vino a inquietar a la totalidad de la base trabajadora en virtud de que estaba en puerta también una iniciativa de reforma de ley, una iniciativa de reforma a la ley de pensiones propuesta por el entonces gobernador Gavino Cuenmonte Agudo. Los trabajadores confían en que Alejandro Muradino Josa revise y audite el desfalco del fondo de pensiones, en la que está involucrado el exsecretario de Administración, Alberto Vargas Varela, en confundación con la dirigencia sindical. Asimismo, denuncian la represión que están viviendo por hombres armados que intentan intimidar a los trabajadores para que desalojen la zona que mantienen acordonada. Con imágenes de Enrique Delgado, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.